Que valen los que vienen pa' bailar, que escuchen los que quieran escuchar A todos hay un tango acompasado, pretencio siempre tomado, rey de la ambicidad Yo canto, porque vivo la emoción del tango, adencio si compadro Yo canto cuando alguno pega el grito, que hay un tango compadrito buscando un corazón Pa' que se callen los que están divulgando, que el tango es triste, que dan si son del pano Pa' que se callen los que voy pasando tanto, mi tango es danza triste, pero es canción de rango Pa' que se callen los que están dos por cuatro, esta carencia virgen yo se canto Si son sensibles verán que no es del pano, pero que envuelven tango a su corazón Pa' que se callen los que están divulgando, si son sensibles verán que no es del pano Pa' que se callen los que están divulgando a su corazón Pa' que se callen los que están divulgando, si son sensibles verán, si son sensibles verán que no es del pano